Es el himno de la alegría, de todo el mundo. Este no, con el baño de la misa se calcó. Esta vez se le gustó para las misas, al final también. Nos da mucha alegría que tanto los temas. Escucha hermano la canción El alegría El canto alegría El que espera un nuevo día El canta, sueña cantando Vive soñando el nuevo sol El que los hombres volverán A ser hermanos El canta, sueña cantando Vive soñando el nuevo sol En que los hombres volverán A ser hermanos Y con esta vez pido muchas gracias Muchas gracias por venir Y espero que nos vemos aquí en San Luis Ortonio Estoy de la iglesia sábado De 7 a 11 Muchas gracias Nos vemos por aquí más, más seguido Gracias Gracias Gracias